El año pasado un grupo de amigos que hacían música armaron un proyecto común, se constituyó H. Tumbado y hoy estamos con el cantante, con quien le pone la voz Santiago Cofré, bienvenido Santiago Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación Gracias a vos por estar acá, sabemos que significa un esfuerzo grande de venir con los instrumentos, con todos los músicos a un estudio en un fin de semana que viene cargadito de actividades Sí, sí, recargadito, recién hay algunos de los chicos que acaban de llegar de viaje así que bueno, y ahora empieza un fin de cargado, de música y bueno, y nosotros a tocar, a poner nuestro aporte El año pasado, en diciembre, vinieron los chicos de H. Tumbado y estaban a punto de presentar la placa, el primer videoclip estaban ahí a punto, estaba recién cocinadito, esa noche misma lo presentaban y hablábamos con ellos de lo vertiginosa que es la historia de ustedes Sí, sí, la verdad que, bueno, como bien decías, empezamos un grupo de amigos que, digamos, nos juntamos a hacer con esto que tanto nos gusta que es tocar salsa, ¿no? Ya que, bueno, somos 12 músicos, pero hay músicos que están tocando folclor y otros están en banda de cuarteto así que, pero bueno, todos con un mismo común que nos gusta mucho la salsa entonces, bueno, y salió esto y se fue armando el rompecabezas, ¿no? con los músicos y bueno, ahora ya estamos encaminados, tocando mucho De cualquier manera supone un esfuerzo, ¿no? porque lo que vos decías, cada uno tiene sus proyectos por otros lados su trabajo y bueno, tienen que conjugar 12 personas para seguir aportando este proyecto que sin duda los apasiona, si no de otra manera sería imposible Sí, sí, para ensayar todo bueno, tenemos días en la semana fijo que nos juntamos a ensayar pero bueno, por ahí se complica porque somos 12 en total pero la verdad, y aparte que es una rama de la música que es muy, 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 no es tan fácil, ¿no? hacer salsa, es por eso que en la Argentina hay muy pocas bandas de salsa en Buenos Aires hay, pero más que todo son músicos peruanos, colombianos que están viviendo acá en la Argentina pero argentinos así, tocando salsa, hay muy, muy pocos así que es todo un esfuerzo para nosotros Y es un lujo que tenemos los riocuartenses es decir, hay pocos a nivel nacional en Río Cuarto tenemos uno este esfuerzo que supone tienen, decíamos, un pasado vertiginoso pero para el futuro, ¿qué tenemos? Y mira, nosotros ahora estamos tratando de hacer un disco así que con algunas canciones nuestras y otras también que son todos cover así como el del videoclip de La Flaca pero adaptado a, digamos, a la salsa y a nuestro, digamos, bueno ahí no está sonando pero bueno estamos escuchando, sí así que estamos haciendo el disco y también vamos a ver si hacemos otro nuevo videoclip así que bueno, estamos felices Santiago, en cuanto tienen la oportunidad de presentarse acá la gente los recibe de una manera increíble Sí, 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 gracias a Dios Este ritmo está bueno porque ni bien empezamos a tocar la gente ya sale a bailar entonces es muy lindo es una satisfacción muy grande Sí, sí, es muy lindo Mañana, de hecho, quienes quieran participar tienen la oportunidad de sumarse a este baile que propone esta fiesta que propone a Chetumbao porque se viene una fiesta salsera Sí, una fiesta salsera es una fiesta a nivel internacional casualmente recién me estaba comunicando con el organizador bueno, de paso le mandamos un saludo a Cristian Ortiz Sí, bueno, él fue quien vino el año pasado Claro Este que estuvo en el programa contándonos Sí, 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 con uno de los chicos de Chetumbao Así que bueno, ya habían llegado los bailarines de Estados Unidos, de Colombia y de España así que mañana vamos a tener una fiesta de primer nivel internacional Es un lujo que tiene Río Cuarto contar con estos eventos internacionales el Lolo Caribbean Fest y bueno, a Chetumbao suma, por supuesto, su música y es importante decir que si bien van a participar a academias locales de baile van a mostrar lo que hacen no está circunscripto solamente a quienes van a bailar salsa a todos los que nos guste a todos los que nos guste este ritmo podemos sumarnos sin ningún tipo de distinción Sí, 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 la verdad que las fiestas que hace Salsa One Fest son para todo el público con un poco de humor también porque vamos a tener Carlota que va a estar animando el espectáculo y la verdad que sí con todos los shows nacionales desde acá locales también de Río Cuarto y también tenemos la presencia de excelentes bailarines que vienen así que bueno, mañana los esperamos a todos en la página de Facebook de Salsa One Fest ahí pueden ver todas las actividades que hay previstas y de qué manera se pueden adquirir las entradas así que los invitamos también a hacer una pasadita por allí a ver de qué se trata esta música, esta movida salsera que se viene en Río Cuarto Santiago, gracias por esta charla pero te quedás porque queremos escucharte cantar Sí, 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 vamos a hacer acá estamos con los chicos están esperando así que vamos a hacer algo acústico y las queremos ver bailar a ustedes también Por supuesto, por supuesto nos sumamos Gracias Santiago No, por favor, gracias Bueno, ya están apostados los músicos que nos van a deleitar con el primero de los temas la verdad que estábamos muy ansiosos porque esto ocurriera Los vamos a presentar a los chicos Los vamos a presentar Bueno, les contamos que están Se nos llenó el estudio, eh David Giuliano en Congas Marcos Meroni en Flauta Ezequiel Britos en Piano Ángelo Coffio en Bajo Está Federico Furlong en Güiro Iván Giuliano en Bongó y en La Voz, por supuesto, Santiago Cofré vamos a escuchar Lágrimas Negras Uy, cómo me gusta ese tema A bailar entonces A bailar entonces, sí Adelante chicos Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo en cono En mis sueños de colmo En mis sueños de colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Como mi vida Y te nacieron tres cosas bellas Nace el sol Nació la luna Y nacieron las estrellas Y se la luna Y en mi vida Y se me ha dado Y se mantienen las estrellas Y se me ha dado Y me ha perdido Y se me ha dado Y se me tienden las estrellas Y se me ha dado Y se me ha dado Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Si, nos despedimos con un cover increíble, buenísimo el tema, tranquila, vamos a escuchar. Los achetumbabos, recuerden que mañana van a estar presentes en el Lolo Caribbean Fest, acérquense, disfruten, bailen, disfruten de la vida. Que tengan un excelente fin de semana, nos vamos con esta frutilla del postre. Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima, suave, suavecito. No vayas con tanta prisa, observa todo el terreno, súbete a una montaña, quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Huele una margarita a una rosa y un clavel, prueba un poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer, lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo, lo que te dé placer. Toque, cocho, toque. Ahora en un buen camino, nada nos va a parar, lo que sea que encontremos, nos gustará. Lo que sea que encontremos, nos gustará. Para de correr, tranquila. Tranquila. Sígueme a mí, tranquila. Sígueme a mí, tranquila. Deja de mover, tranquila. O se terminarán, suspirar. Para de correr, tranquila. Sígueme a mí, tranquila. Deja de mover tranquila, se terminarán tus pilas Para de correr tranquila, sígueme a mí tranquila Deja de mover tranquila, se terminarán tus pilas Para de correr tranquila, sígueme a mí tranquila Muchísimas gracias, esto es H. Tumbao, desde Río Cuarto Deja de mover tranquila, sígueme a mí tranquila Para de correr tranquila